Y enseguida lo voy a saludar a Rodrigo, por supuesto. Pero quiero arrancar el programa de hoy con lo que te venía diciendo recién con algunos datos que te iba dando. Porque se ha gestado un romance en estos últimos días, en este último mes, que va a recorrer todos los portales de la República Argentina y, ¿por qué no, países limítrofes? Yo lo que les digo, a modo de adelanto, y ahora les voy a ir con la información, es que no les llame la atención que este romance sea uno de los más escandalosos del año. Primero por el factor sorpresa, porque nadie imaginaba que estos dos famosos iban a estar juntos en la vida, que iban a compartir la vida, ¿no? Y por otro lado, una traición de un amigo a otro amigo, que también, sobre todo, va a dar que hablar. Hay un romance en el mundo del espectáculo que está confirmado. Todo es caos por estas horas. Se habla de traición entre amigos, ni más ni menos. Y en estos días que yo he estado de vacaciones, se fue gestando la información y me fue llegando. Los detalles de una información que les voy a contar en este preciso momento, ¿no? Primero quiero decir que es un romance de dos personas famosas. ¿Y por qué digo traición? Porque el hombre de la pareja era amigo, hasta acá, del hijo de ella. ¿Sí? O sea, acá hay tres famosos. La madre de él, el nuevo novio de ella, y el hijo de ella. Tres famosos. Con un culebrón tremendo, propio de novela brasileña, turca, no sé lo que quieran. Argentina, lo que quieran decir. Una icardeada, escribían por ahí. Bueno, no, no es una icardeada porque estamos hablando del hijo de ella, ¿no? No estamos hablando de una pareja de ella. Estamos hablando del hijo de ella, de diferente. Lo voy a revelar ya mismo. Y te voy a sumar información. El romance que tengo para confirmar en esta vuelta de Mitre Live, y que a partir de este momento se va a armar, bueno, un lío bárbaro, un lío bárbaro. La mamá de Tomás Holder, Gisela Gordillo y Yao Cabrera. Y como te estoy diciendo, es una traición absolutamente total, ¿no? Te decía, Yao y Tomás hasta acá eran amigos. Esto ha caído muy mal en Tomás Holder, porque claro, se entera de buenas a primeras, de un momento para el otro, que su mamá está saliendo con uno de sus mejores amigos, ¿no? Por eso hablo de traición. Esto se enteró, Tomás me cuentan, hace pocos días atrás, que incluso yo no sé si hasta ahora esa pelea que se iba a hacer en el Gran Rex se va a hacer después de esto que acaba de ocurrir. Repito, Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder, en pleno noviazgo con Yao Cabrera. A mí me dicen que están muy enamorados. Tomás se enteró de esta noticia hace muy poco tiempo. Cuando te digo muy poco tiempo, te digo un par de días atrás. Y está recontra caliente Holder con esta situación. Una fuente irrefutable a mí me dijo que Yao se enamoró. La pregunta es si se va a dar esto después de lo que pasó o no. ¿Se dará o no se dará la pelea? Tomás se enteró hace pocos días, me hablan de un par de días, y está recontra caliente con la situación. Y me hablan de un enamoramiento total de Yao Cabrera para con Gisela, la mamá de Holder, y de Gisela para con Yao Cabrera, que están a full y van a fondo con este vínculo que tiene un mes. Yo lo que les quiero decir es lo siguiente, en este caso, a Gisela, a Holder y a Yao Cabrera. Si van a desmentir la información, tengan cuidado, porque no sea cosa que mañana... Yo tengo datos, tengo todo, así que tengan cuidado si van a decir algo. Porque yo tengo imágenes que seguramente, cuando llegue el momento, las voy a mostrar. Así que si van a desmentir, sean vivos. Porque no sea cosa que desmientan y después las fotos, obviamente, tapan la desmentida. Así que bueno, quería arrancar el programa con esta información de último momento. La mamá de Holder, bueno, con nuevo novio, Yao Cabrera. Así que vamos a esperar para ver si dicen algo al respecto, después de lo que estoy contando en el arranque de Mitre Live.